Hola, buenas a todos, estamos aquí de nuevo en Versus, que hace mucho que grabé con mi hermana, y cuando digo hace mucho, digo hace meses, o sea, hace muchísimo, y bueno, quería retomar otra vez este tipo de vídeos porque son muy graciosos y me divierto mucho haciéndolos también y es uno de los que más ha gustado a la gente. Y bueno, estoy aquí con Andrea, saluda, que se quede ahí callada, le da vergüenza o algo, no lo sé. Y nada, esta vez en vez de hacer preguntas, lo que vamos a hacer es con una especie de pruebas, ¿vale? Las vamos a ir presentando según vayan tocando, y el que pierda... No, no lo digas, no lo digas. No, si lo tengo que decir. No, ¿por qué? Luego al final, sorpresa. Le va a reventar un huevo en la cabeza al que pierda. O sea, al que pierda... No, no estoy de acuerdo. Con el que pierda se va a poder ir a hacer una tortilla francesa. Así que nada, empieza Versus 2. La primera prueba es una gilipollas porque básicamente hacer la foca pero sin pelota, es básicamente eso. Pero el dedo de la foca también. Tenemos aquí unos globos, ¿se ven? Sí, se ven. Se me caen. Entonces lo que vamos a tener que hacer es, bueno, lógicamente inflarlos porque si no, no tiene mucho sentido. Y lo vamos a tener que poner aquí y el que más tiempo aguante con el globo ahí sin que se nos caiga haciendo equilibrio, pues gana la prueba. Me quedo en el aire, tío. Bueno, y aquí ya tengo los dos globos inflados. Manda narices que le he tenido que inflar el globo a Andrea porque dice que le da miedo inflar un globo. O sea, ¿a quién le da miedo inflar un globo? Sí, me da miedo. O sea, a la gente le gusta los globos. No, a mí no es un trauma de pequeña. Bueno, pues vamos a empezar ya a la de tres. O sea, estoy ahora colocada así. Los globos están un poco deformes, la verdad, no son redondos. Este es más grande que este. Me ha troleado. O sea, ella tiene más posibilidad de que no se le caiga. Me ha dado uno que estaba pinchado y lo ha hecho aposta para que pierda. Pero se lo ha cambiado. De hecho, está aquí. Lo hacía aposta. Se va desinflando. Tiene un boquete ahí. Me hace trampas, ¿no? Una, dos y tres. ¡No! 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 Se te ha caído a ti. Se te ha caído a ti. Sí, sí, se te ha caído a ti. ¡Qué guay! Bueno, ya estamos en la segunda. La segunda prueba que consiste en que tenemos dos vasos de agua, bien llenos además, hasta arriba y de los grandes. Vaya a ser que nos tenemos un ganas de agua. Va a perder, va a perder el que más tarde en beberse el vaso de agua. O sea, que hay que tragar como un colsaco. La podría haber echado caliente, pero bueno, he sido bueno y lo voy a hacer así, con agua del tiempo, del grifo, vamos. El vaso de la mesa, las manos aquí y a la de tres ya bajamos y cogemos el vaso. Cuidado, no lo tienes. No lo tienes que te dé. Tres, dos, uno, ya. ¡Ah! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Hemos terminado a la vez! Lo he dejado yo antes. ¡No! Lo he dejado yo antes. ¡No! ¡Hemos sacado a la vez! Además, esto tiene líquido, pero por tanto lo he bebido todo. ¡Tiene un poco de líquido! ¡No! 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 ¡Madre mera! Bueno, ya hemos llegado a la tercera o última prueba, que bueno, ya vamos los ceros, ya he ganado en verdad, pero la vamos a... ¡No! ¡Me has engañado con los globos! La vamos a hacer, no te he engañado con nada porque los globos eran simplemente globos, así que no he hecho trampas. Pero el mío estaba deforme. No, no, no. Sí, sí, sí. La última prueba son dos cucharas. Esta se la ha ocurrido a Andrea, o sea, no lo había escuchado esto en la vida. Tío, ¿no has jugado nunca a ponerte la cuchara en la nariz? Oye, estas cucharas son distintas, una es más pequeña que otra. ¿Esta es para mí? Ya, ya lo sé. Luego, si yo ves, que por lo visto le echas así, le echas bao y te la pones en el nariz y al que más tiempo le dure el de la nariz es el que gana, el que se le caiga antes es el que pierde. A la de tres. ¿No has contado tres? Una, dos y tres. ¡Has perdido! No, 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 has perdido, has perdido, no seas transformada. Se me había quedado. ¡Has perdido! Se me había quedado. Pero déjame hacerlo. Bueno, ya estamos aquí, nos hemos mudado a la cocina porque para hacer lo del huevo no queríamos poner perdido todo el sillón. No quiero. Ha perdido a Andrea, así que ya sabe lo que le toca. Aquí está el huevo. Para eso me han dado a comprar los huevos esta mañana. ¡Cabula! Ahora no se me va a ver, pero bueno. Te voy a odiar toda la vida, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. quita perro bueno y después de de ver esto del huevo de este te odio nos despedimos y espero que os haya gustado este ya se que me odia ya lo se espero que os haya gustado este video este segundo besos os invito a dejar por aquí abajo comentarios con retos y preguntas para el siguiente y nada suscribiros, comentar, dar a like y nos vemos en el próximo video hasta pronto